Un recuerdo o un sueño es la pregunta que hoy nos hacemos a tres años de distancia de la explosión del volcán El Chillonal. Vimos lo efectivo que estaba pues ya duro. Nosotros salimos fuera de aquí. Un día, una noche, un volcán. Yo creo que esta frase puede marcar un contexto histórico que pasó hace 40 años. En 1982, el 28 de marzo, el volcán Chichonal o el volcán Tzitzungotzas, el cerro del Chichón, como lo conocemos en Soque, pues hizo erupción. Días anteriores ya la misma naturaleza estaba ya alertando de lo que iba a suceder con temblores en toda la región norte. El 28 de marzo de 1982 se suscitó en Chiapas un hecho sin precedentes. El volcán Chichonal hizo erupción. Afectó principalmente a las familias Soques del norte del estado. Fueron desplazados y siguen teniendo infinidad de problemas hasta hoy que se cumplen 40 años. Muchos pueblos todavía no se daban cuenta de lo que iba a suceder, puesto que ya estaban como acostumbrados de estos movimientos de la tierra de meses anteriores. Hay una leyenda que surge a partir del volcán Chichonal que es la aparición de la dueña del volcán, que es piopachue, que significa la señora que arde, o la anciana que arde, o la vieja que arde. Esta historia o esta leyenda surge a partir de que se cuenta que en varios municipios en las faldas del volcán había una señora que se aparecía y les ofrecían flores con un canasto a las personas, pero además los invitaba a una fiesta, a la fiesta de su hijo y las personas preguntaban cuál era la fiesta, dónde era, qué día iba a ser. Ella solamente les decía que estaban invitados y que pronto iba a suceder algo importante. Durante siglos, los pueblos oques habitaron alrededor del volcán Chichonal. Este era un cerro verde y fértil, por lo que tenían sus campos de cultivo y ganado, hasta que el volcán desató su furia y afectó sobre todo al municipio de Francisco León. Más de 20 mil personas sufrieron por la erupción que los oques habían pronosticado a través de sus sueños y observaciones. En ese momento en que los oques estaban padeciendo el volcán, ese suceso natural de la tierra, pues el gobierno estaba más preocupado por sacar el ganado, por sacar el maíz, por sacar el café que por sacar a las personas. Es decir, hubieron cientos de compañeros y compañeras soques que murieron porque no fueron atendidas como una primera opción, sino más bien quizás como una segunda o una tercera opción del Estado Nacional, en el caso de este gobierno. La erupción del Chichonal provocó la salida de los oques que vivían en el radio territorial afectado. Muchos habitantes murieron a causa de las cenizas del volcán. La selva fue uno de sus destinos. Otros grupos de soques emigraron a Veracruz y al Estado de Jalisco. Al paso de los años, las personas que se identificaban como soques crearon raíces en sus nuevos lugares de asentamiento. De los compañeros soques que padecieron el volcán Chichonal, muchos de ellos quienes están reubicados en estos municipios que acababa de mencionar, como lo es Nuevo Carmen Tonapac en Chiapa de Corzo, por ejemplo, es una de las comunidades que casi después de 30 años, 35 años les ponen drenaje. Es decir, el acceso a estos bienes y servicios que deben tener las comunidades, por ejemplo. El acceso a la educación, es decir, sus espacios educativos básicos no están aceptados como espacios bilingües, por ejemplo. De salud, por ejemplo, muchos de estos pueblos reubicados no tienen sus centros de salud o además están súper alejados todavía. Entonces yo creo que eso es una de las situaciones. Otra, efectivamente, que es la pérdida de la lengua, porque las nuevas generaciones se tienen que adaptar o más bien nos adaptamos a otros espacios donde estuvimos como en otros contextos donde a lo mejor nuestra lengua no ha sido como el vehículo necesario para poder darle continuidad. Sin embargo, hay ciertas generaciones que todavía lo están hablando, pero sí hay una disminución en gran parte de la población de los sobres. La erupción no trajo solo desplazamiento de los habitantes de esta zona. Actualmente, este territorio que históricamente está conformado por los municipios sobres del norte se encuentra con muchos problemas, todos de intereses. Se teme por la integridad ambiental de la zona. El gobierno de México intentó ampliar las concesiones de hidrocarburos. Esta fue la ronda 2.2 en el bloque 10 y 11 y concesionar alrededor de 85 mil hectáreas de terreno que equivalen a nueve municipios históricamente sobres. Es decir, poder poner más pozos petroleros en la región norte y justamente los municipios soques. Ellos pretenden hacer estos pozos petroleros con esta técnica llamada fracking o fractura hidráulica que además inyectan, perforan la tierra y entonces inyectan una serie de químicos que además al extraer el petróleo, estos químicos suben al manto acuífero y empiezan a contaminar. Es decir, hay un impacto ambiental irreversible ante estas concesiones. Y no solamente la concesión de hidrocarburos, sino también hay minería. Hay concesiones de minería, la ampliación de estas concesiones y ya estamos viendo sus efectos. Lo vimos en una comunidad que se llama San Isidro Las Banderas en el 2016, me parece también, si no mal recuerdo, esta comunidad que se hundió. Es decir, la comunidad entera se hundió, mucha gente murió y claro, en las noticias locales no hubo como mucha información. Y no solo es el tema de la minería y las petroleras que les preocupa a los pueblos soques, también es la industria hidroeléctrica que se pretende introducir, la cual atenta contra la cosmovisión soque, en donde los dueños de estas tierras podrían perderse. Hay otra ampliación en el tema de las hidroeléctricas, quieren utilizar estos ríos que bajan de las montañas para generar mini eléctricas, para poder seguir produciendo más energía. Hay una ampliación de Chequacén II, por ejemplo. Y lo que estamos diciendo es que hay un impacto ambiental irreversible, 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 que está dañando los territorios físicos y que esos territorios físicos, además de ser dañados como los cerros, como los lagos, como los ríos, como los árboles, además se daña ese contexto cosmogónico de pensar de estos seres que habitan estos espacios, ¿no? Como los dueños de estos espacios, como lo es Zamangana, como lo es Munganan, como lo es la misma Piokbachúe, que es la dueña del volcán. Es decir, estos seres mitológicos también van a desaparecer. Es bien importante dejar a un lado ahora, en estos 40 años, la idea folclorizante de la erupción del volcán Chichonal, y yo lo digo en el sentido de que estas festividades que hay en torno al volcán Chichonal, como encuentros, como caravanas, como estas caminatas hacia el volcán Chichonal, pues están gestadas desde una institución, ¿no? Y a lo mejor está bien, pero habría que pensar también cómo los actores o los sujetos reales que estuvieron en ese momento, que además, lo digo desde experiencia propia, como lo es mi familia, que ni siquiera quiere saber nada del volcán Chichonal, porque marcó su vida tan fuerte, que para ellos es un suceso que no quisieran recordar, ni celebrar, ni conmemorar, ni cosas como esta. Eric Chandomí, Alerta Chiapas. Gracias. Gracias.